La magistrada vallenata Cecilia Olivella, encargada de llevar el caso del ex paramilitar Salvatore Mancuso, recibió amenazas en su contra al final de la audiencia que se adelanta en contra del excomandante de las autodefensas, mediante una hoja manuscrita que le entregaron en forma de amenaza, le indicaron, no se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso, no se las dé de berraca, deje de estar preguntando lo que no le corresponde, tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias. En las audiencias que se adelantan en el Tribunal Superior de Barranquilla ante la Sala de Justicia y Paz, el exjefe paramilitar alegó persecuciones en su contra y la de su familia, además mostró su frustración por la inacción judicial y política en contra de personas del gobierno nacional a las que él ha acusado de crímenes específicos. Yo soy hijo legítimo de esa política de paramilitarismo de Estado, así lo he denunciado y aquí lo he comentado ante esta honorable jurisdicción de justicia y paz, le dijo Mancuso a la magistrada Cecilia Olivella. Mancuso continuó explicando que se le ha acusado de mentiroso y loco cuando ha relacionado a personajes de la política del país en casos de paramilitarismo, particularmente a funcionarios en el poder entre 2002 y 2006, años en los que Álvaro Uribe Vélez era el presidente de Colombia. Me tildaron de loco y delincuente cuando dije que habíamos ayudado a elegir el 35% del Congreso de Colombia, luego cuando hablé de Mario Uribe me dijeron que era un mentiroso. En un comunicado que envió desde la cárcel a principios de septiembre de este año, Mancuso acusó a funcionarios cercanos al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como Francisco Santos, actual embajador de Colombia en Estados Unidos, José Miguel Narváez, subdirector del DAS, quien tuvo responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón, y Pedro Juan Moreno, amigo personal y secretario de gobierno de la Gobernación de Antioquia. Según él, fueron personas muy cercanas con las Autodefensas Unidas de Colombia. A pesar de la desmovilización de estos grupos armados ilegales en el proceso de justicia y paz, y a pesar de que otros ex paramilitares han hablado, no ha pasado nada, asegura Mancuso, quien resalta, según él, que el único caso en el que su testimonio sirvió para que realizaran acciones legales fue el de Fedegan. Asimismo, denunció que ha hablado de militares que también han estado involucrados en situaciones ilegales porque son poquiticos los que están en la cárcel. Sin embargo, las amenazas en su contra no lo detendrán de hablar con la verdad. De hecho, Mancuso se compromete a seguirlo haciendo y solicita que su caso se incluya en la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. No obstante, al terminar la audiencia, la magistrada Cecilia Olivella, encargada de llevar el caso, le dejó conocer a Noticias 1 sobre las intimidaciones que podrían poner en peligro su vida.